Soñozando yo te vi Soñozando yo te oí En tu canto te dio el olor que dio Te dio mi corazón de ti Salaré a una canción De tu lado te alejé A mi nada me importó que tú Que tú llorarás por mi amor Soñozando vuelvo a ti Inflorando tu perdón Pero ya tu corazón Te dio otro precio Lo amo El castigo que me da Lo merezco y mucho más Pero entiende mi dolor Mi amor, mi amor Ya no me hagas llorar Yo que siempre me reí Al vestarme de ahora Vino negro, mi vestir Al vestarme de horrible soledad Soñozando vuelvo a ti Inflorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro precio Es de otro amor Es de otro amor 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 Amor